En el fin de año de la República del Cuate, está prohibido regalar pañuelos o calcetines, pero se agradecen los tarros, las hieleras y las churrasqueras. Cada grupo tiene un santa. ¿Viste cena? Felices fiestas te desea Brava, la cerveza preferida de la República del Cuate. Y ahora también nueva Brava Mini, con el tamaño perfecto para disfrutarse fría hasta la última gota. Gracias por ver el video.